Cantando una mañana de septiembre fue llegando con la lluvia una historia que contar Andaba metido allá selva adentro, territorio nacional, edad indígena cofán El taita Isidro con sus ocho hijos, un legado, una esperanza y un plato que convida Guardianes del remedio yo les digo, es un gusto pa' mi alma compartir hoy día acá Cantó siempre selva a vivir Cantando una mañana de septiembre fue llegando con la lluvia una historia que contar Andaba metido allá selva adentro, territorio nacional, edad indígena cofán El taita Isidro con sus ocho hijos, un mensaje, una esperanza y un plato que convidar Guardianes del remedio yo les digo, es un gusto pa' mi alma compartir hoy día acá Guardianes del remedio yo les digo, es un gusto pa' mi alma compartir hoy día acá El humo dibujaba las palabras, poco a poco fui leyendo celebrarte resistir Un canto que trajeron mis abuelos, me susurran entre sueños que educar es combatir Misterios que se enredan en mis manos, dicen sin honrar la tierra ya no habrí hijos que cuidar La madre que nos vio parir a todos, necesita a sus guerreros y ahí vive mi voluntad Guían los rayos del sol Y nos da la fuerza ya que... Somos ríos que corren libres queremos, somos un bravo rugido de jaguar Somos pájaros cantando a las mineras que se vuelvan con su multinacional Los caminos de mi abuelo allá en el monte, son las huellas que nunca podrán borrar Los latidos de esta tierra originarios, son las flechas que nunca podrán parar Guían los rayos del sol Y nos da la fuerza ya que... Somos vida defendiéndose a sí misma, somos un bravo rugido de jaguar Somos plumas, dientes y silencios hondos, explotando pa' toda la humanidad Somos vida defendiéndose a sí misma, somos canto que nunca podrán callar Somos canto que nunca podrán callar Ser barato Canto que nuncaooooo En tu canción es que solucionó hacer